En esta oportunidad vamos a tener el pronunciamiento que dio Rómulo Calvo. Rómulo Calvo el día de hoy se dirigió a la población en el pie de Cristo Redentor, donde salió a agradecer, salió a agradecer, pues, lamentablemente el día de hoy Rómulo Calvo fracasó en su convocatoria junto a Luis Fernando Camacho. Aunque para Rómulo Calvo, pues, para él, dice que el paro cívico en Santa Cruz ha sido un éxito. Pero yo le quiero decir que Santa Cruz todo se llevó con normalidad. Claro que no ha faltado dos, tres piquetes por acá, por allá, pero más allá los vehículos tomaron otras rutas alternas. Prácticamente el paro no se sintió. Ellos no tenían planificado eso. Detrás de esto ha visto mucho dinero. Ha corrido mucho dinero y la verdad que ellos pensaban paralizar contundentemente. Entonces, lo que ahora Rómulo Calvo se está agarrando, se está agarrando, pues, respecto a la ley de legitimación de ganancias ilícitas, le está dando al gobierno un plazo de 72 horas para que pueda derogar esta ley. Pero yo le quiero decirle a Rómulo Calvo, a este mentiroso, que la ley no está aprobada, Rómulo Calvo. La ley no está aprobada, la ley no está publicada. Entonces, ¿qué vas a derogar? Algo que no está publicada, Rómulo Calvo. Yo no sé este tipo. Yo no sé si lee, dice que es abogado, creo, pero de abogado no tiene nada porque no conoce nada. ¿Cómo va a derogar algo que no ha sido publicado? Si no ha sido publicado, Rómulo Calvo no tiene valor legal esa ley. Entonces, no es tontería, fue Rómulo Calvo. Entonces, aquí, la verdad que es lamentable, está dándose 72 horas de plazo al gobierno. Y si no, dice que nuevamente van a marchar en esta ocasión, pero van a parar 48 horas. Esa es la amenaza que ha dado Rómulo Calvo. Pero yo de aquí le quiero responder a este tipo, al menos que lea un poco Rómulo Calvo. Te recomiendo que lea, y si no, contáctate conmigo. Yo te puedo asesorar un poco. Yo te puedo asesorar, porque la verdad que estás cometiendo muchas burradas ya. Porque tú no puedes pretender decir al gobierno que derogue algo que no tiene valor legal. Tú sabes que en cualquier parte del mundo, para que cualquier ley así haya sido aprobada, para que la ley tome valor legal, tiene que haber sido publicado en el diario boliviano, en el diario Puebla y Circulación Nacional, en el diario oficial. Y no ha sido publicado Rómulo Calvo. Entonces, esa ley, es una ley en stand-by, que no tiene valor legal. ¿Y cómo pretendes tú que se pueda anular algo que no está vigente, Rómulo Calvo? ¿Dónde está? La verdad, creo que Rómulo no sea. La verdad que a veces, a veces ya no sé, Rómulo, qué más te puedo decir. Lo único que te puedo recomendar, ponte a leer un poco, repasa un poco el, yo no sé, Rómulo. A veces hay personas que nunca aprenden, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes de esta intervención de Rómulo Calvo. También a su amigo Fernando Camacho. Sabemos por fuente muy cercana que Camacho el día de hoy está muy desesperado. Camacho sabe que el pueblo el día de hoy le ha abandonado. Y le ha abandonado, ¿sabes por qué? Porque Camacho se ha convertido prácticamente en el enemigo del crecimiento económico de Bolivia. Como gobernador ha dejado mucho que desear porque no existe obras. Él es consciente que está en nada. Y hoy el pueblo le ha dicho no. Hoy el pueblo, el perdedor el día de hoy, es Luis Fernando Camacho, conjunto con Rómulo Calvo. Los dos son unos fracasados. A partir de hoy día, ellos no tienen cualidad moral para decirle nada al gobierno. Porque el pueblo hoy le ha dicho no a estos dos tipos. Hoy Bolivia ha ganado. Y el que ha perdido es Rómulo Calvo de la mano de su maestro Fernando Camacho. Los dos fracasaron el día de hoy. Y eso estaban buscando ellos. Ellos buscaban eso y hoy el pueblo le dio la espalda y de acá nunca más, nunca más. Ya no se atrevan a hacer otra convocatoria porque cada vez que hagan una convocatoria así, van a ir fracasando y van a ir desapareciendo del terreno político. Ya prácticamente Camacho nunca le ha ganado a nadie. Vamos a escuchar a pasajes de la intervención de Rómulo Calvo. Muy buenas noches, querido pueblo cruceño. Estamos demostrando al gobierno que no quiere escuchar de que Santa Cruz, de que Bolivia no quiere entrar a un Estado comunista. Que Santa Cruz, que Bolivia quiere y ama la libertad y ama la democracia. Gran parte de ustedes han nacido en democracia y no queremos persecuciones, no queremos hambre, no queremos miseria, queremos una vida digna para todos los bolivianos. Por eso estamos aquí, para agradecerles su presencia, agradecerles ese espíritu democrático que tienen todos ustedes. Aquí me encuentro con los dirigentes del sector gremial, que son los que han convocado a este gran paro. A este gran paro por la dignidad de cada uno de los bolivianos. Por el futuro de cada uno de ustedes. Por el futuro de nuestros hijos. Gracias Santa Cruz por haber asistido a esta convocatoria de parar y demostrar al gobierno la fuerza, la educación que siempre hemos tenido, la tolerancia en la ciudad con las personas que necesitaban circular. Y gracias por no haberse dejado amedrentar cuando las hordas estuvieron buscando cómo convulsionar este paro de fe, este paro pacífico, como estamos acostumbrados. Decirles que esto no acaba aquí. La lucha continúa. La última resolución que sacó la Confederación Gremial da 72 horas para que el gobierno abrogue estas leyes malditas. que están... ¡Aprobamos! ¡Aprobamos! 32 horas tiene el gobierno para dar respuesta. Si no, va a tener un pueblo otra vez en las calles por 48 horas. Hago el agradecimiento público a la Confederación de Gremiales de Bolivia. Por prender la chispa y darnos la oportunidad a los bolivianos de defender nuestra democracia. Gracias, Toti. Gracias, Edgar, por que se están moviendo y por que vamos a cumplir. Si 72 horas no dan respuesta, otra vez nos tendrán a todo el pueblo boliviano en las calles. Muchas gracias, muchas gracias a Santa Cruz, muchas gracias a Bolivia por escuchar el clamor de un pueblo que quiere dignidad, que quiere libertad y que quiere democracia. Gracias. ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¡Distadura de nuevo! ¡Luego Carabó! Gracias, querido pueblo. ¡Volivia se rinde! ¡Olivia 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 se rinde! ¡Gilio! ¡Volivia se rinde! ¡Haz por miedo no se lo oye! ¡Vuelve! ¿No te hagas miedo? ¡Que grinde no se escucha! ¡Vuelve a volumen! Hola, buenas noches, pueblo cruceño Quiero a nombre del sector gremial Como diputada, salida del sector gremial Quiero agradecer a todo el pueblo general Quiero agradecer a todo el pueblo Por el apoyo que han dado A esta lucha que ha liderizado Mi familia gremial Gracias al comité cívico por su marcha Esta lucha, muchas gracias a los instituciones Gracias al transporte por su marcha Esto no ha concluido Hemos dado un plazo de 72 horas ante el gobierno Caso contrario, ya delante de la confederación de gremiales Vamos a tomar otras medidas Gracias pueblo cruceño por apoyarnos a la familia gremial Gracias Buenas noches